Hola, estamos aquí con Janet, que nos va a contar su experiencia porque la diagnosticaron que tenía diabetes. Janet, lo mismo que me dijiste, repítelo aquí para que las demás personas sepan. Ya, fui a hacer mi control normal y los resultados arrojaron que tenía 107 de azúcar y tenía 170 de los triglicéridos. Entonces me asusté y fui al médico y él me dio pastillas para la diabetes. Me dijo, usted tiene diabetes, así que va a tener que cuidarse, me dio las pastillas. Y tengo acá la receta. Le dijo que le dio solamente pastillas, no le dio las pastillas de... No, nada, las pastillas porque usted es diabética. Usted es diabética, tome pastillas. Tome pastillas. Entonces yo dije, no, yo le voy a dar una oportunidad a mi cuerpo. Ya había escuchado los programas que usted tiene en la tele y dije, no, me voy por ese... Por cambiar mi hábito de alimentación. Cambié mi hábito de alimentación total, total. Y más ejercicio, quemo grasa. Todos los días hago hartas pesas, natación y bajé de 74,9 kilos, bajé a 70. Este mes, en un mes, bajé lo que yo he dicho de 170 a 70. Bajé el azúcar de 107 a 90. Y en eso estoy. Es mi primer mes. ¿90 o 80? ¿Cuál? El azúcar a 90, 90. Yo tenía 107, bajé a 90. Y él me dijo, usted es diabética. Y la pastilla la tengo acá y dije, no la voy a comprar, le voy a dar una oportunidad a mi cuerpo. Porque se lo merece. Dejé todo lo que es harina, fideo, arroz, no como nada, ni azúcar. La dejé total. Ni siquiera me dijeron que la nutrióloga me dijo que consiguiera sacarina. No. Estoy consumiendo tisteria. Dejé dulce, fruta, leche. Son las proteínas. ¿Pasó hasta el hambre? No. Nada. No pasó hambre. Me acostumbré. Mi cuerpo se acostumbró. Otra pregunta. ¿Estás gastando más plata en comer ahora que antes o menos? No, porque el resto lo tengo vacío. Solamente con proteína y ensalada. El apio me duro una semana. Todo me dura una semana porque es mi ensalada y mi proteína. Súper. Y huevos. En la mañana no tengo tanta hambre. Pero a la hora de almuerzo sí llego con hambre y me como la proteína y todo lo que corresponde a vegetales. Súper. Ya sea en cocido o crudo. Pero son 5 kilos que bajé. Maravilloso. Y llevo un mes. Maravilloso. Y apunto a los 60 kilos. Estoy en 70. Así que voy a bajar a los 70. Muchísimas gracias por tu testimonio. Gracias a usted. Y ya saben, la pre-diabetes, porque tenías pre-diabetes, no diabetes, es reversible. Si te están dando medicamentos para tratar la pre-diabetes o diabetes y no te están diciendo que hay una alternativa, que puedes cambiar eso con la alimentación, cámbiate de médico, búscate un médico que esté actualizado. Que se dé una oportunidad. Eso. Que dale una oportunidad. Que se dé una oportunidad. No pueden vencer. Bien, muchas gracias. 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 Gracias.